Te lo dije muy bienito. Me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, yo no sé, 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 qué voy me gusta volver me gustas tu, me gusta marihuana, me gustas tu, me gusta colombiana, me gustas tu, me gusta la montaña, me gustas tu, me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue, que horas en mi corazón Me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala Que voy a ser, je ne sais pas, que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdée, que orazon, mi corazón Guanté la maniélienne A la vina, 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 a la vina Obladí, obladá, obladí tazadá A la vina, a la vina, a la vina, alambina Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Radio Reloj Radio Reloj